Hermano Puertas, ¿qué diferencia hubo entre los hijos de Elí y los hijos de Samuel? Los dos se descarriaron. Los hijos de Elí hacían lo que les venía en gana y su padre no los reprendía. Los hijos de Elí vivían rueda libre. Los hijos de Samuel vivían rueda libre. Samuel se iba a hacer su gira. Él recorría ciudad por ciudad, aldea por aldea, pero no cargaba a los hijos. Y esa fue la causa de que sus hijos se desviaron. Y llegó el momento en que el pueblo de Israel le dijo a Samuel, Nómbranos un rey porque tus hijos no andan en el camino de la verdad así como tú has andado. Y él con gran pesar, con gran tristeza se presentó delante del Señor. Y el Señor le dijo, no es a ti a quien te han despreciado, sino a mí. Nómbrales el rey, pero diles lo que va a suceder, lo que ese rey va a hacer con sus hijos. Y Samuel hizo una lista larga de las desventajas de despreciar a Dios para tener un hombre por rey. El primer rey se mató con su propia espada. El segundo rey se desvió, pecó con la mujer de un soldado. El tercer rey se convirtió en un carnicero. Tuvo mil mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. El cuarto rey no le hizo caso a los ancianos de Israel y el pueblo de Israel se dividió. Diez tribus se fueron al norte con un terrorista satanista. Ese Jeroboán, mis amados hermanos, era satanista y llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Y fueron secuestrados y se los llevaron cautivos los asirios. Y es lo que se llama las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Todo eso vino por buscar a un rey en lugar del rey de reyes y señor de señores.